Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. En el sector Libertad, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, los peatones se exponen continuamente a una situación de gran riesgo. En uno de los puntos, el puente peatonal se encuentra sumamente deteriorado hasta el punto de que no es utilizable. Y esto obliga a que todos, incluyendo estudiantes, tengan que cruzar la transitada avenida Charles de Gol, donde además de por sí se tiene una situación de riesgo, por la velocidad a la que circulan los vehículos. Olinda Payano analiza la situación que se presenta en este sector. Cada día tienen que exponer sus vidas al peligro. Tanto estudiantes como adultos se arriesgan a cruzar de un lado a otro en la transitada avenida Charles de Gol, próximo al sector Libertad, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Tanto tiempo ese puente no lo han arreglado. Como hay gente de ahí, muchachos también, que juegan, muchachos de la escuela también. Eso está peligroso porque yo veo gente mayor que tienen que pasar a pie por ahí, regozo con un carro, lo mate. Tenemos guardias y personas que laboran en el centro, esperando los niños, tanto en la mañana como a las 12. Pero no todo cruzan en el mismo horario. Argentina Rodríguez, directora de uno de los centros educativos de la comunidad, explica que el puente peatonal que era utilizado para movilizarse se encuentra con un gran hueco en el medio, grietas y las barandillas a punto de caer debido al impacto de vehículos pesados que transitan la zona. Por eso es que van dos veces ya que incluso en el horario de cruzar los niños se ha dado el caso de que se ha presentado, que le han dado el puente los niños cruzando. Yo misma estaba ahí y un pedazo del puente me dio, pero no me hizo daño. Pero imagínese que le dé a un niño. El puente presenta una situación muy precaria, ya que es un peligro el puente a través de que ya ha sufrido choque por alguna patana con respecto a cuando se estaba construyendo el teleférico, uno de los artefactos que traía la patana, le impactó al puente y derrumbó la parte de abajo, se cayó. Ese puente presenta una situación muy precaria. Los residentes de la comunidad explican que el deterioro de esta infraestructura representa un grave peligro para la población. En ocasiones, los camiones que chocan provocan que se desprendan trozos de concreto y metal. Es que está demasiado bajito y los camiones, cada vez que pasan por ahí cargados, chocan con él. Y gracias a Dios no ha pasado nada de gravedad, pero han pasado ahí accidentes feos. Trozos han caído, sí, de los tubos, de los rieles, todo eso. Del mismo cemento, del hormigón, han caído al suelo. La señora confesora Lorenzo tiene dificultades para caminar. Cuenta que para movilizarse, tiene que caminar varios metros hasta el semáforo más cercano, porque los automóviles transitan a alta velocidad. Voy caminando, entonces yo cruzo por... Cuando yo vea que tenga la oportunidad de cruzar, yo cruzo al paseo. Pero si también sería así, si el puente vía está bueno, pues yo me subo por arriba. Afirman que esta estructura permitía el acceso de alrededor 500 estudiantes y cientos de peatones. En la actualidad se encuentra cerrado y las barras que lo sostienen se ven oxidadas. Lo arreglen, lo arreglen porque es... ¿Cómo decirte? Es muy importante, es muy necesario, porque los muchachos pueden pasar por arriba, no hay peligro. Pueden pasar tranquilos, pero cualquier... Si se tiran a la calle, cualquier vehículo puede venir y atropellarlos. El presidente de la Junta de Vecinos, Amistad, Ronio Soria, explica que en varias ocasiones ha solicitado distintas instituciones el remozamiento del puente. Bueno, se han hecho varios levantamientos de diferentes entidades comunitarias, al igual que diferentes presidentes de juntas de vecinos, le hemos hecho varias cartas al ayuntamiento. Esos comunitarios claman a las autoridades pertinentes que construyan una nueva obra porque entienden la altura del puente es menor a los demás peatonales del país. Que vengan a arreglar eso, que vengan al auxilio porque en verdad eso está feo. Que tomen cartas en el asunto, que vengan a chequear que si realmente ese puente ahí no es factible, eso es mejor que lo quiten, si no es factible. Y queremos que se haga con urgencia el arreglo del puente. Los puentes peatonales son construidos para que los transeúntes atraviesen las calles de manera segura, sobre todo en las vías donde se puede correr riesgo. No obstante, los moradores de esta zona tienen varios años arriesgando sus vidas en esta peligrosa avenida, sin que hasta el momento sean escuchados sus reclamos. Que por favor escuchen el llamado, porque cuando pasan los problemas todo el mundo viene y lo que estamos previendo es un accidente.